Si crees que el aprendizaje necesita un cambio, te esperamos del 5 al 7 de octubre en el Congreso Internacional de Investigación en Innovación Educativa 2022, que se realizará en el campus principal de Bogotá. Durante este congreso, organizado por el Centro de Investigación en Innovación Educativa y la Escuela de Educación e Innovación del Poli, podrás interactuar presencialmente con diferentes conferencistas magistrales y tendrás espacios virtuales con ponencias, talleres y sesiones de networking. Si eres investigador o investigadora, profesor o profesora de cualquier nivel de formación, estudiante de pregrado o posgrado o simplemente estás interesado en la innovación educativa, este congreso es para ti. Inscríbete y participa con tu proyecto en una de las cuatro líneas temáticas, innovación pedagógica, tecnológica, social o gestión educativa. No lo pienses tanto y postúlate antes del 7 de agosto. Con tu ponencia serás parte de las memorias del Congreso y será una publicación seriada. Si tienes dudas o necesitas más información, escribe al correo ciie.edu.co. Prepárate, porque en octubre conocerás las tendencias que están transformando la educación en el mundo.